Eduardo Torreblanca, ¿cómo estás? Mi estimadísimo, buenos días. Con mucha atención, te escucho, gracias. Soy Alberto, me gusta saludarte y saludar a tu público. Igualmente, mi apreciado Eduardo, dame tu valoración, por favor, de lo que estamos viviendo, la tortilla, los niveles, ve, hermosillo, lo que me decía ahorita el presidente nacional del Consejo de la Tortilla, y la inflación que estamos viviendo en el mundo, o frente a qué estamos, y lo que viene. Nunca la humanidad había vivido las dimensiones de la pandemia de la que todavía aún no salimos, y por obvias razones se exigieron medidas extraordinarias que nunca antes se habían vivido para una economía. Las grandes naciones invirtieron mucho dinero, sacaron mucho dinero al mercado con el propósito de tratar de evitar una catástrofe económica en sus naciones, y ahora que las cosas van en tendencia a regularizarse, empiezan a retirar esos estímulos, y dejaron huellas importantes en todas las economías, y a ello se debe, en cuanto a la falta de abasto que cocinó la pandemia, el exceso de liquidez que hubo en las economías desarrolladas, ahora estamos viviendo las consecuencias. La guerra de Rusia en contra de Ucrania también aceleró mucho y estos procesos, de tal manera que, pues, estamos dependiendo de que las cosas lleguen a su ritmo anterior a la pandemia, cosa que posiblemente nunca suceda, Luis Alberto, por eso estamos con un problema de inflación en todo el mundo, aunque cada nación tiene sus peculiaridades, y estamos viendo el asunto de la tortilla. Mira, hay irracionales, Luis Alberto, como por ejemplo, si necesitamos urgentemente fortalecer la producción de tortilla en la península de Yucatán, es más fácil importar maíz de Estados Unidos que llevarlo de Sinaloa a Yucatán. O sea, sale más barato importarlo que llevarlo de Sinaloa a Yucatán, por ejemplo. Y los insumos que tiene la industria de la masa y la tortilla son muy altos, en promedio 46%, aunque ya estaba checando algunos datos en el caso específico del maíz. El aumento del maíz está sobre terrenos de 140% con respecto al precio que existía antes de la pandemia. Ha habido aumentos muy importantes que es poco probable que las industrias puedan traducirlas textualmente al consumidor, y por eso es importante que el sector público oriente bien los estímulos y los apoyos para evitar que salgan beneficiados los intermediarios que no necesariamente arriesgan un quinto o producen maíz o bien lo convierten en tortilla. Estamos viviendo en circunstancias muy difíciles, ¿eh? ¿Sale más barato, dices, el maíz de importarlo a Estados Unidos a México que de Sinaloa a Yucatán? Sí, irracional, ¿verdad? Pero bueno, no hemos trabajado con lógicas en el transporte ferroviario, por ejemplo, que le hemos dado la espalda, y hoy, el día de hoy, pues tenemos que importar, es ilógico que estemos importando maíz de la zona centro de la Unión Americana en lugar de traerlo de Sinaloa, que está mucho más cerca, porque sale más barato hacerlo así. Y esos irracionales finalmente cuestan. El hecho de que un grupo de maestros pare un cerrocarril, no lo han hecho recientemente, pero seguramente pronto lo volverán a hacer para productos, mercancías que se van a la exportación o que vienen a la importación, y eso también tiene un costo que tenemos que calcular. ¿Y cuánto es el costo? ¿Cuánto es el costo de la exportación del maíz? ¿Se tiene calculado, por ejemplo? No, aumenta, de lo que yo recuerdo, cuando habré hablado con productores, aumenta más del 30% pensar en traerlo de Sinaloa con respecto a la importación que se realiza en Estados Unidos. Es un 30% más caro. Por esas razones, pues se tiene que repercutir en el precio final. Y está subiendo todo, Eduardo, también la canasta. La inflación, por ejemplo, ¿hay una afectación de los productos? ¿Va a subir más en el año, por ejemplo? Si va a subir la tortilla, pues sube todo, ¿no? ¿Cuáles son tus proyecciones? ¿La inflación a qué nivel está y qué es lo que viene? Yo creo que la inflación puede llegar a ritmos de 9,5 a como veo las cosas. Hoy la presión más fuerte la tenemos en los alimentos. Mira, te saqué una tabla para la plática de esta mañana y mientras que el sector agropecuario tiene inflación en los pasados 12 meses de 16.76%, en julio del año pasado el sector agropecuario tenía una inflación de 7.7 anualizada. Es decir, hoy frutas y verduras, hace un año estaban frutas y verduras en 4.99% de la inflación en los pasados 12 meses y hoy está en 17.30. Hoy la presión está en los productos alimenticios porque el sector energético que el año pasado estaba en terrenos de 1.07, fíjate, 1.07% de inflación en los pasados 12 meses, hoy está en 4.75, pero llegó a estar en más del 17% del energético. El energético ha dejado de presentar una presión para la inflación y en su lugar están los alimentos. Y en mucho porque México se ha convertido en un productor y exportador muy destacado de alimentos y no hemos sido capaces de producir los alimentos que necesita la población. Nunca llegamos al autoabastecimiento total, pero sí importamos gran parte de nuestros alimentos, más de 26.000 millones de dólares anuales los tenemos que importar para llevarlos a las mesas de los mexicanos y en ese sentido pues también tenemos que cargar con la inflación externa. ¿Cuál va a ser, o qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la recomendación? Porque veo que entonces va a seguir la escalada de precios. Eduardo, ¿sí va a seguir? Te pregunto porque voy a hacer un corto. ¿Sí va a seguir? Sí, sí, indudablemente va a seguir. A ver, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo para cerrar, si me permites, por favor. Me te decía, estoy con Eduardo Torreblanca, especialista en temas financieros a nivel nacional, dándome pues el panorama nacional de lo que estamos viviendo con los precios. ¿Qué hacer? Porque dice, sin duda, con eso nos fuimos, cortamos la entrevista para irnos al corte. Sin duda van a seguir incrementándose los precios a final de año. Me decía ahorita también que hasta los 40 pesos puede llegar el precio de la tortilla. ¿Qué tenemos que hacer, mi estimadísimo, y a los gobiernos también, aquí? Trabajar en el medio y largo plazo. Los ciclos agrícolas no se aumentan o incrementan por decretos o con discursos políticos. Hay que trabajar en la política agrícola pensando en que dé resultados en un año o un poco más. Pero esta experiencia nos debe servir para tratar de establecer políticas adecuadas en el campo mexicano para tratar de producir la mayor cantidad de productos que necesiten las mesas mexicanas y tratar de reducir hasta donde se pueda la importación, porque ahí estamos importando también parte de la inflación extranjera, que indudablemente va a seguir presente porque el mundo se está reacomodando. Imagínate, tú hablas de la escasez de agua. Bueno, la escasez de agua también tiene una expresión económica, tanto el costo del agua como los productos que necesitan del agua para poder darse y para poder crecer. Así que son cuestiones muy complejas, con muchas alistas, con muchas vertientes que tenemos que atender pensando en el mediano y largo alcance, Luis Alberto. En materia general y ciudadana, ¿qué le recomiendas al ciudadano? Mira, que aprenda de las amas de casa que saben rendir la quincena y que hacen mirarlos en contextos tan difíciles como los actuales. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en lo que se consume y en las cantidades en que se consume y estar atentos a cuáles son los productos que están con mejor precio para aprovecharlos y llevarlos a nuestras mesas. Bien, pues como siempre, gracias por tu tiempo y tu análisis muy importante para nosotros, mi estimadísimo. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, como siempre, mucho gusto.